Tenemos un cuadrado y ahora lo que hacemos es unir este punto con el medio. Luego hacemos por este punto una paralela y obtendremos otra línea que va al medio. Y así, con este vértice, también una línea que va al medio y por este punto, por el centro, una línea que va al vértice. Con lo cual hemos hecho esta figura. Se pide calcular la relación de áreas entre ese cuadrado interno, ese cuadrado que tenemos ahí en el centro, este de aquí, y el cuadrado exterior. O sea, este cuadrado y el exterior. Bueno, pues es tan sencillo como, de repente, esta medida es igual que esta, ¿no? O sea, esto es la mitad de la arista, ¿no? Entonces podríamos hacer centro en O y hacer aquí un arco, de manera que encajaramos esto de esta manera. Esta medida también la ponemos aquí y habremos hecho un giro, un giro de esta figura, ¿no? De manera que este punto viene a parar aquí, 180 grados de giro, ¿no? Bueno, de esta manera tenemos que, si ponemos este triángulo aquí, pues vemos que esto es un cuadrado ya. Si hacemos lo mismo con esto, entonces hacemos lo mismo y tendremos aquí otro cuadrado. O sea, que este cuadrado, este triángulo pasa aquí. Y lo mismo con esto. Y lo mismo con esto. O sea, que en realidad tendremos este, 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 este y este. O sea, que en realidad hay cuatro cuadrados más uno es cinco, ¿no? Bueno, pues eso significa que realmente, pues, son cuatro cuadrados más otro. Por tanto, la relación es uno, es a cinco, ¿no? Bueno, eso quiere decir que en realidad el área que comprende este cuadrado, pues en realidad es un quinto del área de este cuadrado mayor, ¿no? Y vamos a ver.